Toda lloría, toda belleza No te loco, el hombre, el rojo Toda lloría, toda belleza No te loco, el hombre, el rojo Belleza querida, belleza que falta Belleza que rambla perdida en el barrio latino del mundo Belleza de oro, nada vía de peor Belleza de nada, el mundo tan feo Belleza que todo ha pasado, olvidado que llega otra vez Belleza de agua, cada día más fuerte Belleza de fuego, a fuego de la cansa Belleza que piensa y que no se acuesta Belleza, belleza Belleza de luz, cada día me río Belleza de noche, que no me muero Belleza de todos los hijos que lloran sin nada comer Toda lloría, toda belleza Toda lloría, toda belleza No te loco, el hombre, la infinita maleza Toda lloría, toda belleza Toda lloría, toda belleza No te loco, el hombre, la infinita maleza Belleza divina, belleza perdida Belleza que fuera una vez calavera Belleza galera Belleza del mar, belleza de paz Belleza que toca mi alma profunda Que llena mi vida Me voy pa' la batalla de este día cualquiera Mamacucha Me voy pa' la batalla de este día que muera Mamacucha Tú eres el componente, el que me falta siempre Tú eres mis doscientos chavos aquí presente Toda lloría, toda belleza Toda lloría, toda belleza No te loco, el hombre, la infinita maleza Toda lloría, toda belleza Toda lloría, toda belleza Toda lloría, toda belleza No te loco, el hombre, la infinita maleza Esquina caliente, llego de repente Grabado mi suerte, mi mente demente De cuenta caliente, lo que mi corazón resiente Tú eres el componente, el que me falta siempre Yo comprendo, que tú nos tocas Lo que a ti nos da, no hay nada fijar Solo como el frente, que tú nos doña No can dure, no hay nada fijar No hay nada fijar Solo como el frente, que tú nos doña No can dure, no hay nada fijar Ver la energía, nos toren la bleza, es vuestra Yad y Haguay. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.